El anuncio que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un reconocimiento al pésimo manejo de la economía que ha tenido el prigobierno. Nosotros les dejamos una economía en crecimiento, nosotros les dejamos un dólar contra el peso estable, una moneda no devaluada. Solamente le bastó al prigobierno tres años para que el dólar ya esté casi en 20 pesos por dólar. Hay que decirlo con toda claridad y con toda fuerza, el prigobierno está reprobado en materia económica. Gracias por ver el video.